Viven momentos muy diferentes ambos equipos tapatíos. Atlas es el peor club de la apertura 2018. Ocupa la última posición, con dos puntos y no ha podido marcar gol en seis fechas. Guadalajara, que sale como amplio favorito para el clásico tapatío, ya ligó dos encuentros ganando y en esos partidos tampoco ha recibido anotación. Los momentos de ánimo son totalmente opuestos. Está agarrando identidad, lo cual me gusta. Encontramos equilibrio. La clave en el funcionamiento de los rojiblancos está en la regularidad que encontró Eduardo López, quien abre el campo tal como lo hace Isaac Brizuela. A su vez son acompañados por los interiores, quienes corren la milla. Gael por algo está en Chivas, por algo lo adquirieron. Orbelin es un jugador que tiene solidez, polifuncionalidad y me encanta porque tiene una dinámica impresionante. Ataca, defiende, hace todo bien. La fiel no gana para vergüenzas con su equipo. Atlas tiene sin ser campeón 67 años, más los que se acumulen. Esa es la afrenta más grande que tiene su porra, pero ahora está a nueve minutos de colocarse como el peor equipo en la historia de los torneos cortos. En tener el pésimo arranque al no anotar todavía en la fecha seis, hasta ahora llegan con 540 minutos sin poder hacer un gol en el arranque del torneo y es el clásico tapatío. Al llegar al minuto nueve, de mantenerse sin festejo ante el arco rival, se convertirá en el peor en torneos cortos, con 549 más lo que se acumule. Querétaro es hasta ahora el peor equipo en ese rubro. Más noticias en MSN Cardoso, una gran influencia en delanteros de Chivas. Video de medio tiempo Haz clic para ver el video completo Volver a reproducir video Siguiente profesional del tenis desde los 14 años El lado B de Tanasi Kokkinakis Tanasi Kokkinakis Tenista australiano no revela sus orígenes en su lado B Medio tiempo pulido dejó atrás problemas musculares y trabajó con los suplentes Alan Pulido está listo para volver a la actividad y podrá al menos ir a la banca ante el Atlas. Medio tiempo Buques de América Latina invadieron las costas de Cozumel La regata velas en Latinoamérica 2018 llegó con 8 buques a las costas de Cozumel, Quintana Roo, para mostrar su cultura y tradición. Medio tiempo Un cancelar 0-0-0-56 Configuración desactivado HDHQS de Lo Cardoso Una gran influencia en delanteros de Chivas Cardoso Una gran influencia en delanteros de Chivas Medio tiempo Ver más videos Compartir Compartir Twittear Compartir Correo Que mirar Próximamente Profesional del tenis Desde los 14 años El lado B de Tanasi Kokkinakis Medio tiempo 3-37 Pulido dejó atrás problemas musculares y trabajó con los suplentes Medio tiempo 1-7 Buques de América Latina invadieron las costas de Cozumel Medio tiempo 2-16 Los logros de los Alvarado no son por ser hijos de los brazos Medio tiempo 2-5 Cardoso Feliz porque Chivas sacó el estrés por no ganar en casa Medio tiempo 1-5 Chivas fue justo ganador Marcelo Leaño Medio tiempo 1-12 Resumen Chivas 1-0 Necaxa Jornada 6 Medio tiempo 2-44 Derrotas de Pumas han causado psicosis David Patiño Medio tiempo 2-16 Ganarle a Pumas no nos hace los mejores Rafa Puente Medio tiempo 2-18 Baseball sin fronteras Lo mejor del rey de los deportes Medio tiempo 23-55 León Hacen de todo por un autógrafo americanista Medio tiempo 0-41 Casi perfectas Las pruebas del Varencu Medio tiempo 1-29 Alberto El patrón no cumplió con A Medio tiempo 1-58 Se llevaron a cabo primeras pruebas del Varencu Medio tiempo 3-23 El futuro de los mexicanos en el fútbol europeo Medio tiempo 3-29 Todo listo para Triplemania 26 Medio tiempo 2 Siguiente